¿Qué es el cambio en el estatuto profesional de los docentes? En estos tres lugares se está pensando en un cambio en el estatuto profesional de los docentes, se está pensando en sistemas de evaluación más precisos y que lleguen más cerca a la escuela, se está pensando en más poder para los directores y para los supervisores, se está pensando que los equipos de apoyo a las escuelas rodeen ahí al supervisor localmente y no que estén en los ministerios. O sea, hay mucha reflexión en ese sentido. Y hay un ministerio que genera paraguas importantes, sostén de eso que pasa ahí abajo, pero que no está metido en las escuelas. Gracias por ver el video.